¿Qué onda amigos de Aventura Acuática? Increíble, veníamos de cenar y nos venimos por la plaga con mi amigo William, luego vemos un pequeño bulto, salimos en carrera, vemos que hay una tortuga, entramos adentro del agua debajo de una gran tormenta, observen como ando, hey, estoy escurriendo agua, increíble, grabé mi zapato, mi zapato, mi zapato, mi zapato, estaban bien limpios, ahora ya no importa, la cuestión es que estamos aquí con la tortuguita que hemos encontrado, pues es algo increíble, y la adrenalina está así, al cian viejo, Aventura Acuática es lo mejor. Hola amigos, como pueden ver, son huevos de tortuga, ahí están los demás, estos huevos de tortuga se recolectan y se llevan al vivero, y pues hay gente que los anda buscando para, porque les dan una remuneración de dinero por irlos a entregar al vivero, aquí está la tortuga, voy a ver si puedo grabar donde, donde me pones, pueden ver, la arruz a entregar al vivero, aquí está la torta, la arruz a entregar al vivero, aquí está el domingo, en la arruz a entregar al vivero, aquí está el domingo, yo estoy sola, no hice, voy a ver si puedo These, Bueno, como pudieron ver, ahí estaba poniendo, Ariel, Ariel, ¿cómo está? Oh, pues me siento contento ahí, pues ya está la tortuguita poniendo sus huevos, creo que luego vamos a ir al vivero a ver qué se puede hacer con ellos, y la emoción, como les digo, esto es, boom, magnífico, a pesar que andamos todos mojados, pues, lo importante es que estamos viendo un acontecimiento, esto no es de todos los días, pues, la cuestión de la tortuga, poder ver el beso de una de ellas, nos sentimos bastante emocionados, y espero que este video a nuestros amigos suscriptores les guste, denle me gusta al video, compartan nuestro enlace, y no olviden suscribirse, somos aventura acuática, y para que lo comprueben que esto sí es aventura acuática, ¿qué? debajo del agua, yeah, increíble, como pueden ver, estamos mojados los dos, aquí estamos, y tenemos dos señoritas ahí que están capando la tortuga, dos señoritas, ya las vamos a enfocar, increíble, para que puedan salir y que puedan ver el video, ahí se los vamos a dejar en YouTube, para que lo disfruten, les voy a tratar de enfocar a la tortuga, tal vez no se nos va, jajaja, miren, aquí tengo la esposa de Ariel, y la amiga de ahí, algo arenada está, Erika, jaja, esta es la tortuga, aquí está la tortuga si la pueden ver aquí está una tortuga golpina bueno, ahí les vamos a dejar el video tal vez no se me arruina el teléfono pero igual, les vamos a compartir el video para que lo disfruten recuerden que nosotros somos aventura acuática no olviden suscribirse den like, compartan nuestro enlace y vamonos bueno, parece que ya terminó de poner ahora parece que está comenzando a tapar así tapa ellas así tapan ellas bueno, ahí les vamos a dejar el video para que lo logren ver ¿verdad Ariel? sí, les va a quedar el video espero les guste les guste porque bueno, en lo particular a mí esto me ha encantado es increíble nos sentimos alegres y yeah que viva aventura acuática así es el desove de una tortuga se la encontró no grabamos cuando subió porque por luz ellas pueden no desovar y pueden irse de nuevo así que por la luz no grabamos cuando ella subió pero les grabé más o menos cuando está tirando los huevitos ahí se los dejo cuídense disfruten el video ahí está Erika con Ariel ellas encontraron una tortuga miren Erika ella escapó la tortuga debajo de este jam y gaso de agua ahí les dejo el video disfrútenlo ¿verdad? yeah cuando les guste y no quieren suscribirse hacemos aventura acuática ¿verdad? dicha yo no tenía sueño ahí les dejamos el video cuando vayas bueno señores aquí está aventura acuática como pueden ver aquí está la tortuga va con destino al mar ella se va después de desovar les vamos a estar dejando estos videos ustedes ver se va Ariel ya ya la mejor sensación como les decía anteriormente pues esto no es de todos los días wow se siente super super bien poder poder estar en una travesía de un animal más ahora que está en peligro de extinción pues se siente muy 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 bien poder ver a la hora que la tortuga sale del mar desova sus huevos y al final regresa hacia el mar es calidad la sensación la emoción todo se siente muy muy bien estamos en el mar el agua bueno pues que les digo esto hay gente que vive de esto ellos vienen caminan sobre la playa buscando las tortugas para ellos poder ir extraer sus huevos no para la alimentación sino que para dejarlos en un vivero y recibir una remuneración económica ya cuando ellos tienen acumulado su dinero van al lugar y les pagan su dinerito pues ya pueden subsistir con eso por eso se dedican a la famosa tortuguiada así le llaman aquí en la barra de Santiago y en El Salvador tortuguiar caminar por la playa y buscar las tortugas después esos huevitos nacen y todas las tortuguitas son liberadas para que se vayan al mar para que la especie se mantenga y suba sus niveles ya que es un animal protegido cuídense aventura acuática suscríbanse y dejen su like que vamos a ver este video gracias por estar con nosotros bendiciones vemos adiós 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 adiós